¿Tú crees que la llegada de una mujer al gobierno estatal contribuye a un mejor crecimiento? Pues yo espero, espero que sí. No, no, ¿qué crees? Yo espero que sí. Olvídate tus deseos. Pero te voy a hacer una cosa. Yo quiero, con tu experiencia de mujer política, ¿tú crees? Mira. Olvídate de tus esperanzas. ¿Tú crees? ¿Sabes de qué va a depender? No. Y te lo digo, te lo digo primero, así te lo digo, del amor que se le tenga a Quintana Roo. Y yo lo he dicho en mil veces, nadie ama lo que no conoce. Y que dejen de ver al gobierno del estado como un botín. El servidor público, o la servidora pública, debe sentirse muy feliz de poder tener la gran oportunidad de servir a la gente. O sea, porque eso es pasar a la historia. Y pasar a la historia bien. Claro. O sea, ¿de qué sirve que tú quieras ser gobernador o gobernadora? Si no tienes proyecto. Si no estás pensando en qué le vas a dejar a las futuras generaciones. No nada más pasar, que seas un estadista y tú dejes mejor a todas las nuevas generaciones. Eso, yo creo que una gente con vocación, o sea, sabe que es una gran oportunidad que va a durar determinado tiempo y nunca más se va a volver a dar. Y tienes que hacer tu mejor esfuerzo.